Bueno, en este video te voy a enseñar a desbloquear este camuflaje totalmente gratis en Warzone. Aparte, también te voy a enseñar a hacer lo que sería el desafío que actualmente está buiado de la granada de señuelo. Así que prepárate porque en este video lo que vamos a hacer es desbloquear este desafío, pero en Warzone. Se puede hacer en zombies o en el multijugador. Así que vamos con el primer desafío que es desplegar 10 rachas de UAV. Para esto vamos a hacer un contrato. Podemos hacer un contrato o podemos ir a buscar caja, porque la realidad es que untar cajas te da más dinero que hacer contratos en lo que sería saqueo. Así que directamente te vas a la tienda, compras los UAVs que se venden en la tienda, no en todas, pero sí en algunas tiendas se vende, te compras todos los UAVs que sean necesarios en diferentes tiendas, ya saben, o ten 20 asistencias de operador. Para hacer este desafío lo único que tenés que hacer nada más es pegarle algún disparo a alguno de los operadores que estés con tu compañero o con alguna persona random que te metas en el mapa del saqueo, directamente le disparás y simplemente por hacer eso, sin matarlo, te va a contar asistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo tenés que matar. Solamente tenés que pegarle un tiro para que te cuente la asistencia. Así que el otro desafío es bastante sencillo. El otro desafío es despliear 20 mejoras de campo de caja de blindaje. Para esto lo que vamos a hacer es irnos a una tienda. Acá en la tienda vamos a tener lo que serían las cajas de blindaje y también la vamos a poder comprar por un costo. Así que juntarse el dinero acá en lo que sería saqueo es bastante fácil. Directamente después tirás las cajas al piso una tras otra y ya tendrías hecha este desafío. Es muy sencillo. Despliega 4 estaciones de suministro. Bueno, esto sí no se compra en la tienda. Esto sí se encuentra por dropeo. Lo tenés que encontrar. De esto también se sale en Warzone. Lo podés hacer este desafío. Se pueden hacer en Warzone también, si ustedes quieren. Así que tiran lo que sería esta tienda portátil. Es la famosa tienda que cae con un dron y te tira lo que sería una tienda portátil. Bueno, de estas necesitas agarrar 4 para poder completar este desafío. Este puede ser que les cueste un poquito. Después tenemos lo que sería el otro desafío. El otro desafío tenemos que hacer despliegue de 20 rachas de bajas de dron bomba. Bueno, para esto lo que tenemos que hacer es venirnos a la tienda. Pero ojo, no en todas las tiendas hay drones bomba. Pero sí en la gran mayoría. Así que te venís a una que sí lo venda y te compras los dron bomba. Y lo único que tenés que hacer con el dron bomba no es hacer ninguna baja ni nada por el estilo. Activás el dron bomba y lo haces estallar ahí nomás cerca, en el aire, donde vos quieras. Haces esto todas las veces que sean necesarias para poder cumplir el desafío y ya lo estarías cumpliendo. O sea, no es nada difícil del otro mundo. Esto, literal, este desafío salió hoy y ya lo cumplí en un par de horitas. Así que es bastante sencillo. Rachas de bajas de UAV de respuesta. También nos vamos a la tienda y vamos a tener lo que serían los UAV de respuesta para poder comprarlo. Así que compras los UAV de respuesta, tirás el UAV de respuesta y ya estaría. Algo bastante sencillo de hacer. Detecta 20 operadores con la granada de señuelo. Desafío, ¿qué te hace con la granada de señuelo? ¿Pero qué pasa? No sé por qué está buggeado el evento y entonces lo que tenés que hacer es te compras un dron en la tienda, un dron de estos de reconocimiento y lo único que hacer es marcar a la gente con lo que sería este dron. Los marcas. Simplemente te acercás y solamente se marca así de esa forma y si te marca así, ya estaría. Ya tenés cumplido esto, te compras todos los drones que sean necesarios y vas a ver como solito lo marca y directamente al hacer esto ya estarías cumpliendo el desafío. Es algo impresionante porque se haría con lo que sería la granada de señuelo pero bueno, con el dron también se puede cumplir. Así que bueno gente, de esta forma estarían completando todos los desafíos del juego y estarían desbloqueando lo que sería este camuflaje para todas las armas en Warzone, en el multijugador o en el modo zombies. Así que bueno gente, eso sería todo. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!